¡Un, dos! Desde la patria buena venezolana exigimos al gobierno de los Estados Unidos levanta de inmediato las mal llamadas sanciones a nuestro pueblo que hoy lucha contra la pandemia que azota a la humanidad. La salud de Venezuela es también la salud del mundo. ¡Cesa el bloqueo de nuestra patria ya! ¡Gracias!